Atención, atención amigos de la transmisión deportiva, nos volvemos a enlazar ahora sí para la tanda de los penales, para la tanda de los penales, sí señor, para la tanda de los penales, va a comenzar esta ejecución de penales, está frente al balón el número 7, para el Deportivo Magaru, el 2 finalmente, sí señor, el capitán Ediño Terrones, Ediño Terrones frente al balón, Ediño Terrones, atención, 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 Ediño Terrones va a comenzar a patear la tanda de penales, remate Ediño, tiro, gol, 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 gol ha comenzado esta serie de penales, está el número 7 Anticona, remató Anticona, gol, 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 del tabaco lo hizo Anticona, sí señor, en la serie estamos ahora 1 a 1. Para ejecutar ahora el segundo ejecutor en el conjunto del Deportivo Magaro, el número 7 Juan Villa, Juan Villa, está Juan Villa, Villa, Villa remató, gol, 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 rojo, gol del Magaro, en la serie estamos Deportivo Magaro 2, Sporting Tabaco 1, ahora sí el segundo en la ejecución para el conjunto celeste, vamos a ver, vamos a ver, Romero, sí señor, Romero, Romero, el zurdo Romero, vamos a ver, vamos a ver Romero para emparejar la serie, Romero, Romero, remata Romero, gol, 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 gol de Romero, Marco Romero, el número 16, en la tanda de penales estamos 2 a 2 hasta aquí, definición perfecta en ambos equipos, definición perfecta en ambos equipos, ahora sí, ahora sí va Valencia, el número 16, el motor Valencia, Valencia, Valencia frente al balón, remata Valencia, Valencia, lo perdió Valencia, señor, el más experimentado, lo perdió Valencia, José Valencia se lo perdió para el conjunto del Deportivo Magaro, Valencia, se lo perdió Valencia, señor, el tercero en la ejecución, Castro tiró gol, 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 del tabaco ahora estamos, Esportín, Trabajo 3, Deportivo Magaro 2, ahora sí va la ejecución, Chávez, 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 Chávez se va a posicionar para tratar de emparejar, Chávez, el número 12, Chávez, va a ejecutar Chávez, 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 toma carrera, Chávez, remata, tiró gol, gol, gol del Magaro, sí señor, se empareja momentáneamente la serie, se empareja momentáneamente la serie, 3 a 3, 3 a 3, 3 a 3 estamos, con la salvedad de que en el equipo de el Magaro han ejecutado 4 y falló Valencia, vamos a ver, El número 24 Castro Castro el 24 Castro Remata Castro tiró gol 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 Gol, del conjunto celeste del Sporting Tabaco, sí señor. 4 a 3, ¿quién va? Jorge Ganosa, si lo falla Jorge, si lo falla Jorge, no hay nada que hacer. Si lo falla Jorge Ganosa, el clasificado sería el Tabaco. Tabaco, arriba, afuera, lo falló Ganosa, lo falló Ganosa, el clasificado es Sporting Tabaco. Clasificó el Sporting, un momentito, un momentito, un momento, por favor. Está pidiendo repetir la ejecución, un momento, un momento, lo había fallado Ganosa. Van a repetir la ejecución, van a repetir la ejecución, señor. 300 personas conectadas en vivo, 300 en vivo tenemos, gracias. Gracias por confiar siempre en nosotros, en Tribuna Informativa. A ver, se va a repetir la ejecución, se va a repetir, sí señor. Se va a repetir la ejecución, se va a repetir la ejecución, señor. Estamos hasta el momento. 4 para el Sporting Tabaco, 3 para el Deportivo Magaru. Ganosa, 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 remata, ganosa, gol, 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 gol. Gol del Bagaro, sí señor. 4 a 4 estamos, 4 a 4, 4 a 4. 4 a 4, 4 a 4. Vamos a ver Vamos a ver El quinto penal, se acaba la serie, el quinto penal Está frente al balón Ángel Novoa Ángel Novoa El número 19, Novoa Ángel Novoa Vamos a ver Ángel Novoa, el número 19 Ángel Novoa para el tabaco Novoa tiró, gol 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 De Novoa, sí señor El Sporting Tabaco El Sporting Tabaco, sí señor, es el clasificado El Sporting Tabaco es el clasificado señor Ya tenemos al segundo clasificado para la etapa departamental de la Copa Perú El juventud, el juventud grado y este equipo corajudo que tiene historia, ha sido cinco veces seguidas campeón provincial Este equipo del Sporting Tabaco, que ha ganado por penales cinco a cuatro, cinco para el Sporting Tabaco, cuatro para el deportivo Magaru, lo falló Valencia, lamentablemente, para el equipo rojo El fútbol es así El fútbol es así, el fútbol es así, señores El fútbol, las sensaciones Rápido Rápidamente nosotros Vamos a ver El agradecimiento por supuesto A nuestros amigos que han hecho posible llevar a cada uno de ustedes esta transmisión El saludo cordial y el agradecimiento para nuestro amigo Emilio Vega Hasta Casagrande en calle Guayaga número 55 Gracias al doctor Emilio Vega Por apoyar al deporte, por apoyar al Deportivo Magaru Gracias a nuestros amigos de funeraria grados Siempre acompañándote en tus momentos de dolor Modelo de capillas Modelo de capillas ardientes a escoger Modernas carrozas Modelo presidencial En avenida Panamericana 604 frente al Hospital de Salud Y en avenida Panamericana 726 frente a Pollería Cocoroco Gracias a nuestros amigos de Pollería y Chifa Yonis En avenida Panamericana 1326 en Odogano Frente al Banco de la Nación De nuestro amigo John Yono y Ruiz Guatangari Gracias a nuestros amigos de producciones JR y Novedades Toñito Y por supuesto Al ingeniero Richard Zabaleta Guarniz Deporte con un futuro Seguramente se va a programar la final Y ahí vamos a estar también Para ver quién sería el campeón provincial O el juventud grado O el Sporting Tabaco Por nuestra parte, gracias Nos reencontramos Con más fútbol más adelante